8 veces que Fernando Tatis Jr. sorprendió al mundo de la MLB. Fernando Tatis Jr. es la cara no solo de los padres de San Diego, sino de la MLB. Y es que desde su debut en 2019, el campo corto Fernando Tatis Jr. ha sido una de las grandes sensaciones en las grandes ligas, donde ha resaltado como una importante figura. El dominicano tiene un potencial enorme y seguramente lo continuará demostrando a lo largo de su carrera en la MLB. A continuación, 8 veces que Fernando Tatis Jr. sorprendió al mundo. ¡Comenzamos! Comenzamos con una joyita a la defensiva. En un partido contra los Ángeles Dodgers, Will Smith conectó un fuerte batazo que Tatis Jr. se lanzó para atraparla para terminar el inning, haciéndolo ver bastante fácil. Desde aquí, podemos ver la agilidad y los reflejos que tiene este caballo. Seguimos con otra jugada en el shortstop, pero esta vez en combinación con Jake Cronworth para completar un doble play. Lo impresionante de esta jugada es como Tatis Jr. recibió la bola un poco incómodo y como pudo, pisó la base y luego realizó un salto para así lanzar a primera y completar la doble matanza. La sincronización de todos sus movimientos es literalmente perfecta. Seguimos con otra pincelada de Tatis Jr. También ante los Dodgers, Mookie Betts conectó un roletazo que llevaba candela literalmente. Tatis Jr. se lanzó de cabeza y rápidamente lanzó a la segunda para completar el out. Observamos la repetición y sin duda, es una jugada bastante complicada. En un partido contra los Angelinos de Anaheim, Anthony Ben Boom conectó un rodado que Tatis Jr. fácilmente tomó y lanzó a primera completando el out. Y ustedes se preguntarán, pero qué de impresionante tiene esta jugada. Lo impresionante aquí fue el potente lanzamiento a 95.4 millas por hora de Tatis Jr. a la primera base, siendo este el más fuerte de su carrera. Esta vez sorprendió con su bate. En el partido contra los Rangers de Texas, en la séptima entrada, Tatis Jr. conectó un honrón de línea con dos hombres en base. Luego, en ese mismo partido, en la octava entrada, conectaría un Grand Slam por todo el jardín derecho. En ese partido, terminaría impulsando siete carreras, terminando en polémica ese Grand Slam, ya que según el manager de Texas, Tatis Jr. rompió una regla no escrita después de hacer swing con un conteo de tres bolas, cero strikes, con una diferencia de siete carreras. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. A comienzo de la temporada del 2020, para el mes de agosto, Fernando Tatis Jr. estaba encendido, literalmente, on fire. Tuvo un excelente comienzo de temporada, conectando nada más y nada menos que 12 cuadrangulares en el primer mes jugado, distribuyendo honrones a los gigantes de San Francisco, rookies de Colorado, los Ángeles Dodgers, Cascabeles de Arizona y los Rangers de Texas. Seguimos con otra joyita con el guante, pero esta vez contra los rookies de Colorado. Ian Desmond conectó un muy complicado rodado y Tatis Jr. se tiró de cabeza y rápidamente se levantó para lanzar a la primera base y completar el out. Sin duda, mostrando su agilidad y velocidad con el guante. Y esto fue Danger Alberto Sport. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Que Dios los bendiga, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.